¡Jajajajajaja! ¡Juevo amarillo! ¡Oh, salpista! ¡Abrín! 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 ¡Arañas amarillas! ¡Oh, conejo amarillo! ¡Abrín! ¡Abrín! Más, más, más. ¡Huevo de ojo! ¡Oh, salpista! ¡Abrín! 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 ¡Oh! 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 ¡Mariposas Tojas! ¡Oh! ¡Conejo de ojo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Más, más, más! ¡Ah! ¡Oh! ¡Huevo morado! ¡Oh! ¡Sorpista! ¡Abrín! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Amigas moradas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! La esposa de ojo Araña amarilla Olmiga mordada ¡Bien! ¡Bien! ¡Ajugar! ¿Eh? ¿Fantasma? ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Singuro morado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Conejo molado gigante! ¡Adiós, conejo molado! ¡Más, más! ¡Tiángulo amarillo! ¿No tiángulo? ¡Oh! ¡Tiángulo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Aaah! ¡Onejo amarillo gigante! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, conejo amarillo! ¡Más, más! ¡Cuál a la olorosa! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, conejo rosa! ¡Más, más! ¡Wow! ¡Ja! ¡Apertó uno verde! ¡Conejo verde gigante! ¡Guau! ¡Adiós, conejo verde! ¡Conejo morado! ¡Conejo amarillo! ¡Conejo verde! ¡Conejo verde! ¡Yay!